¿Qué onda Banduki? ¿Cómo están mis chavos? Bienvenidos a este super video donde les voy a enseñar a conseguir, mis nenes, el suculento reto de hacer las pruebas cronometradas aquí en la semana número 6. Al principio, la mayoría estaba mal porque te mandaban a la parte de la pista a hacer cosas con los cochecitos. Sin embargo, como no estaba tan seguro en esta ocasión, porque acuérdense que los retos se filten, usualmente los preparo un día antes para tenerlos listos, pero han estado cambiando algunos y han estado modificando algunas cositas. Entonces no era tan seguro hacer justamente esta parte de los cochecitos, por eso no les subí como el video tan temprano. Pero ya tenemos cómo se hace correctamente y todas las localizaciones para que no tengan duda. La idea es traer la info más correcta, ¿no? Yo sé que a veces se me derrapa una que otra vez, pero siempre intentamos tenerlo lo más correcto o actualizado posible. Como sea, dejemos tanto choro. Vamos a empezar, mis chavos. Les voy a poner en la pantalla una imagen donde tienen todos los cronómetros que van a aparecer en el mapa, ¿ok? Esta imagen se las dejo con un link para que lo puedan descargar. Si alguien no lo puede descargar, avísenme en los comentarios para ver si les puedo apoyar por ahí. Pero bueno, ahí van a tener todos los cronómetros. Se los pongo con el mapa, con el zoom más lejano, para que puedan ver todos. Porque si le hago zoom, pueden perder algunos de dónde están los cronómetros. Pero están fáciles de encontrar. Más o menos vean cerca de qué cosa está para que los encuentren. Yo sé que se ven un poco grandes, pero no es difícil encontrarlos, ¿no? Ahora, lo que tienen que buscar son relojes como estos que están ahí en la pantalla. Son relojes medio transparentes, como de color azulito. Y estos relojes, señores, son los que nos van a dejar activar el retro cronometado. Es cosa de activarlos con el botón de acción. Y se va a marcar un caminito como de unos 6, 7 más o menos relojes que van a estar regados en esa zona. Son súper fáciles de ver. En los cuales ustedes tienen que agarrarlos antes de que se acabe el tiempo, ¿ok? Si el tiempo se acaba y ustedes no los completan, bueno, pues pueden volverlo a intentar. No pasa nada, mis chavos. Pero si ustedes agarran y lo hacen correctamente, pues van a tener el suculentísimo y poderoso reto, ¿ok? Hay que completar 5 de estos para tener el reto completado. Y así de fácil se consigue esto, mis jóvenes. Si les gustó y les sirvió, no olviden dejar su like porque eso me ayuda muchísimo. Siempre intento, como les digo, traerles la información más certera. Aunque a veces Forner luego ahí cambia las cosas de último momento y nos pone a parir chayotes a los youtubers, ¿no? Porque tenemos que estar actualizando todo. Pero, mis chavos, aquí está la guía suculenta. Pasen la chida, cuídense, sigan mi Twitter y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!